¡Hola gente de YouTube! Estás conmigo para el canal, esta vez de Reto Mental 4 parte 1 Bueno, esta es la primera parte de Reto Mental 4, creo que de este voy a subir, yo creo que 5 videos de este, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ayer tocó, iba a tocar la primera parte de Reto Mental 4, pero tocó reaccionar porque al trailer de Finales 2 Igual va a pasar así, o sea, si por ejemplo mañana toca Reto Mental 4 parte 2 Si, por ejemplo, llega a haber otra redacción o veo que ya salió, ¡ah! por cierto, el de 5 cosas, hace 5 minutos, pues va a tocar eso Y ya el siguiente día, pues ya toca de nuevo, ¿no? Y bueno gente, ahora sí, ¡vamos con el gameplay! Bueno gente, ya estamos aquí, vamos con el test diario primero De acuerdo, vamos a... aquí son 6 pruebas, ¿ven? Acá son 6 pruebas, no son 5 como en el otro Observa los cubos giratorios de naranja Uy, perdón Y... ah, mierda, ya no leí Averigua el número que forman los cubos naranjas Eh... ah, 3 5 Sí, o sea, eran los cubos naranjas, hay que ver que era lo que hacían ¡Joyas! Ah, memoriza las joyas El patrón que sigue en las joyas Perfecto gente Acá a diferencia del otro, sí se desbloquean más cosas, ¿eh? Acuario Toca el número de los peces Que hay Eje 1 2 Perfecto Lo hemos conseguido Faltan 3 Todavía Palillos O los... observa los palillos y le dice que están hasta arriba Encima Eh, lo logré gente Vamos Vamos con el siguiente A la cita que... 9 10 6 7 Aquí Ahí está Completado Ya vamos con el último, ahora sí gente Evita los patos Moviendo Ah, el avión ¡No! No Perfecto No, no tenía que perder ahí Pero bueno A ver No, fue más bajo en el último Lo que vamos a practicar los últimos dos Los últimos dos gente Ah, no se pone el mismo, eh Inicio del viaje Eh, al ser para terminar como mi... Algo así Ahí Ah, aquí está Es el de los rayos y el tubo Ay, no Ay, no No, pero no Coño Pero no así Dije Ah, joder Ups Ok Ahora te la vuelvo a poner gente Es que Me equivoqué No, aquí está Son estos dos De los flejos Pato Es difícil porque ahora Y no más se mueve el avión Bien, vamos allá gente Uy Ay Va más rápido, eh No hay que fallar ninguna gente Porque somos un crack Somos cracks Vamos Bien Bien, lo conseguimos Cinco Cien por cien Cinco Genial Ah Digno Otra medalla Perfecto Ahora vamos con el otro que Es lo de la fruta Es lo de la fruta No hay que tirar fruta Viva fruta La fruta Es lo de la fruta ии Ya estoy En un 4, 5, 6, 7, 1, 6 4, 5, 6 ¡No! No quería apretar Él estaba contando malita, o sea ¡Coño! 7 No, le voy a subir más Porque no veo 9 Un último, aquí 5 seguidas Ok Ok, hice uno más Vamos a ver, gente Bien, bien, ok Nomás me Es que me equivoqué en un agente A uno de los bloqueados es un especial Perfecto Practicamos lo que nos falló más Ahora vamos a hacer el del C Al prepararte un bol de cereales No vamos a contar De que no queda leche Tiras los cereales Que los comes los cereales A palo seco ¿Qué? Al vestirte por la mañana Te das cuenta de que tu ropa más presentable está toda sucia ah son los datos 2 de la mañana están estás hablando con tu pareja por teléfono pero te mueres de sueño que hace te ibas a reunir con un amigo pero cancela en el último momento un amigo quiere ser actor pero no lo hace muy bien vas a ver su espectáculo acabas de ganar la lotería querías con todo el dinero o salvo para mi canal me quedan dos preguntas gente llegas tarde por tercera vez al trabajo esta semana que le comentas a tu jefe mi última pregunta un turista impaciente te pide que le ayudes a llegar a algún lado que responde final es difícil de analizar responde a la última pregunta para eliminar tu perfil introspectivo y si tienes ok ya lo completamos Ahora lo tenemos que realizar Dentro de 6 horas Bastante tiempo Y bueno gente, ahora si Vamos con el saludo Y bueno gente, espero que si os gustara Ya vieron mi suétercito Este me lo dio mi papá Está cómodo Y si está Cuando tienes frío, me gusta Así voy a grabar este gameplay Y el capítulo 5 O sea, ya casi acabamos Y bueno gente Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse, suscriban todos los días Y nos vemos, hasta la próxima Chau Chau